El representante Ángel Fulquet, presidente de la Comisión del Sur, el compañero Domingo Torres, secretario de la Comisión. Nosotros hoy en día de hoy tuvimos unas vistas oculares, comenzamos con la comunidad de Jardines del Caribe, específicamente el sector de la calle 58 que colinda con el río Pastillo, donde tenemos una situación donde 26 viviendas fueron afectadas, no por un evento, sino por todos los eventos de los últimos 15, 20 años. Hubo eventos posteriores como María, terremotos, Fiona y unas lluvias fuertes que han agravado el problema de se está comiendo el terreno en el patio de las casas y nosotros fuimos a hacer una vista ocular, más que ver para atraer las agencias que tenían que tener inherencia, traímos a Recursos Naturales, Departamento de la Vivienda, traímos al municipio de Ponce y la Autoridad de Carreteras. Durante ese recorrido pudimos bajar el causto del río y ver en efecto que ese proceso de acabar debajo de las viviendas se está llevando a cabo y son cosas que nosotros estamos poco a poco tratando de buscar alternativas reales para poder buscar soluciones para estas familias. Una de las posibilidades reales es el desalojo y por eso es que el Departamento de la Vivienda estaba para certificar que en efecto era una emergencia y se pueden activar ciertos programas con los fondos federales de mitigación ODR, Disaster Recovery, para traer alternativas a la mesa. La segunda parte del recorrido nos encontramos acá en el seto de Montellano, el barrio Montellano, donde el compañero Domingo Torres los representa y va a tener un poquito más de información para ustedes. Les habla el representante Domingo Torres, nos encontramos aquí en Montellano, en el camino del seto. Esta situación que estamos viviendo aquí, que se está viviendo, son 10 familias que fueron afectadas en el huracán Fiona. Estos son unos deslizamientos que surgieron con las lluvias copiosas que surgieron en el huracán Fiona. Vemos cómo hubo el deslizamiento en esta residencia, en la cajetera también hubo otro desrumbe donde está imposibilitado el paso de los residentes para llegar a su residencia. Tenemos otra particularidad que tampoco tienen el servicio de energía eléctrica. Se la ha pedido a Luma en sin número de ocasiones, ellos han llegado hasta aquí pero no se ha dado. La conexión de ese servicio para ellos por lo menos poder habilitar lo que tienen dentro de sus casas y no se les dañen los enseres. Esto aquí pues el compañero Fulquet hizo la citación, vino la geóloga del Departamento de Recursos Naturales, se le está dando un plazo de dos semanas para que pueda completar ese informe y entonces poder tomar las determinaciones correctas que a todas luces viendo esta situación que hay aquí en esta residencia y ahí en la cajetera que va a ser un desalojo. Así que tenemos que buscar las alternativas correctas y correspondientes a estas nueve familias o a estas diez familias para que puedan tener este asosiego y esta paz desde el huracán Fiona hasta el día de hoy. Así que nosotros comprometidos con la comisión que dirige el compañero Fulquet, pero sobre todo con los residentes de estas comunidades donde se han hecho estas vistas oculares hoy, estamos comprometidos en buscar esas alternativas y que pronto se pueda llegar a la solución correcta a ellas.